Historias paranormales e inexplicables Paranormal Leticia Banegas cuenta Mi hermano lo lloraba mucho y por dos ocasiones me habló y una señora me dijo que no lo llorara porque no lo dejaba irse Carolina Eliana Córdoba cuenta Mi mamita se vino a despedir, me dijo que ya no sufría de ningún dolor que vio mucha gente extraña allá arriba y que estaba bien y que se tenía que ir parecía que se le había acabado el tiempo como si Dios le hubiera dado tiempo de venir a despedirse desde ahí y nunca más lo soñé María García cuenta Mi hijo se vino a despedir de su papá dos días antes de que se quitara la vida hasta lo invitó a desayunar pero mi hijo estaba trabajando pero mi esposo lo vio platicó con él se despidió de mi hijo y yo solo después de muerto lo soñé y me pidió perdón Ruth Matos cuenta Mi abuelo paterno también hace como 15 años me visitó el abuelo de mi ex esposo él vivía en Caracas y nosotros en la isla de Margarita con ellos vivía esa experiencia y nosotros en la isla de Margarita Gracias.